Está comiendo un piso muy tranquilo acá Bueno, porque no se cayó ningún plato todavía Ya me lo acabo de jugar Lo que creo fue lo que pasó Porque lo que ves casi sucedió Si la verdad no es más que lo que temí ayer Puedo tocar todo lo que imaginé Dejarme nunca sin recordar Y desde el cielo me encontré mi querer Y puse todo lo aparecido al amor Ya no pregunto más por qué Hay más de lo que veo Por los años de ausencia No pido más consejos Tampoco sugerencias Tiempo al tiempo Yo me voy a correr Y entre los árboles Me buscaré Me buscaré Porque el destino siempre se lo pose yo No hay un segundo No hay un segundo para que opinen 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 Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres.